¿Qué tal YouTube? Otro video para mi canal de CartRadio 2 Spring Adventures. Ya sé que he hecho bastante de este juego últimamente, pero pues me gusta este juego. Por alguna razón, de niño me ha gustado mucho y me sigue gustando hasta ahora. Y no sé si les guste la idea de que esta vez nada más haga comentarios pequeños a la hora del juego. Tal vez les guste más así y dejar la mayoría del juego así, no más que lo vean. Si acargan las carreras legendarias ya nos encargamos de todos ellos. Bueno, ahorita nos vamos a encargar de Mate. Esa va a ser la actividad que vamos a realizar ahora. Hola Mate, ¿cómo te va? Hola amigo, estoy practicando mi remolque. Espera, ¿cómo practicas el remolque? Pues arrastro a mis primos de un lado a otro del jardín. ¿Y ellos están de acuerdo? ¿Qué dices? Si les encanta, ¿quieres probar? Prefiero dejárselo a los profesionales. Bueno, tú te lo pierdes, amigo mío. Acércate a un coche para añadirlo a tu fila de remolque. Cuando veas un coche rojo parpadeante, significa que tienes que ir al depósito de coches y buscar un nuevo gancho para remolcar ese coche. Ten cuidado, no choques con ningún primo en la parte trasera de la fila. Y cuidado con las vallas. Aquí empieza el juego. Y en vez de andar con comentarios, mejor se los voy a dejar. Estos coches los estoy haciendo a propósito y por eso no estoy agarrando las llaves. Porque queremos poder superar nuestro puntaje ahorita. ¡Ha sido increíble! Queremos que el puntaje que saquemos lo podamos mejorar después. ¡Detengo! Si no encontramos el gancho, no podemos enganchar a los demás coches. Por eso es que hay que buscar los ganchos antes de hacer cualquier otra cosa. Asimismo, notarán que ya tenemos la longitud mínima para poder chocar con la cola propia, ya que son tres vehículos. A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches. ¡Eso es mate! A ver, ¿quién quiere ser el primero? A cada nivel sucesivo, el vehículo se va moviendo cada vez más rápido. Y los obstáculos son más abundantes y están más juntos. Debes de haber perdido un tan fuerte. ¡Hoder! ¡Detengo! ¡Au! ¡Eso ha dolido! ¡Foodle! ¡Didorio! ¡Tengo! ¡ ノ! ¡Te tengo! ¡Estupendo, entonces! ¿Dónde está el gancho? ¡Muy bien, mate! ¡Sigue así! ¡Qué divertido! ¿Listos? ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, mate! ¡Sigue así! ¡Qué divertido! ¡Quieta ahora! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Tengo que hacerme con otro gancho ya! ¡Tu turno! ¡A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches! ¡A ver, necesito otro gancho ya! ¡A ver, necesito otro gancho! ¿Cómo vas, chico? ¿Dónde está el gancho? ¡Rayos, vayé! ¡Rayos, vayé! Debes que haber perdido un acuerdo. ¡Totón! ¡Te tengo! ¡Tengo que hacerme con otro gancho ya! ¡Es tu pedo entonces! ¡Ha sido increíble! Terminamos con una puntuación decente, baja de 3.700 puntos y sacamos nuestro secreto de carrera legendarias. Para saber cuándo cambiar de marcha, mira el indicador de la parte superior de la pantalla. ¡Eso es! Ahora pulsa el botón del ratón para cambiar a la marcha siguiente. Para ser un auténtico campeón, abre todos los secretos de carreras legendarias. Aquí ya conocen el procedimiento. Aquí lo típico de tener primero un tiempo que podamos vencer y en el segundo tiempo, pues, vencer nuestro primer intento. ¡Toma ya! ¡Has ganado la carrera! ¡Vamos a echar una carrera! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Eso es, amigo! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Has vuelto a ganar muy bien! ¡Buen trabajo! 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 ¡Buen trabajo!